El Consejo Nacional de Migración prohibió la tarde de hoy la entrada de extranjeras embarazadas al territorio dominicano. Esto comparte una serie de medidas emitidas mediante resolución. Tras una reunión que se extendió por más de dos horas y que estuvo encabezada por el propio presidente de la República, Luisa Binader, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, ofreció una rueda de prensa en la que detalló que el Estado Dominicano estará tomando todas las medidas para evitar que todo ciudadano de nacionalidad extranjera implique una carga irracionable para las finanzas públicas. Dar una vez vencido el plazo de desmonte, el régimen de sanciones aplicables a empresas y empleadores de acuerdo al artículo 132 de la Ley General de Migración, que impone sanciones de burtas de 5 a 30 salarios mínimos a quienes contraten o proporcionen trabajo a ciudadanos extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el país. Este Ministerio de Interior y Policía coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, de este último, la vigilancia y cumplimiento de los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que establecen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o empleados.